La clase mayoritaria es la clase pobre. Está muy debilitada la clase media. Se han empeñado en destruirla. Y solo hasta mero arriba, un grupo que ha acumulado grandes fortunas. No quiero generalizar, pero la mayoría de ellos al amparo del poder público y mediante la corrupción. Entonces, ¿qué planteamos? Lo básico, lo principal, acabar con la corrupción. Desterrar la corrupción del país. Si me preguntan, dígalo rápido, diga qué va a hacer, usted que ni siquiera habla de corrido, contesto, acabar con la corrupción. Ese es el plan. Y esto no solo para moralizar al país, que va a ayudar mucho la moralización de México, porque las autoridades van a tener autoridad moral y al tener autoridad moral, se va a tener autoridad política y se va a poder convocar a todos a que actuemos con rectitud. Pero no solo es eso. También nos va a ayudar para mejorar la imagen de nuestro país en el extranjero. Ahora, desgraciadamente, las noticias que llegan de México a otras partes del mundo tienen que ver con violencia y con corrupción. Pero hay algo todavía más que nos va a dar el combate a la corrupción. Vamos a poder liberar fondos para el desarrollo. Todo lo que ahora se roban se va a utilizar para financiar el desarrollo. No va a haber necesidad de aumentar impuestos, como lo han hecho las reformas fiscales. No va a haber necesidad de aumentar la deuda, como lo han hecho. No se sabe, pero cuando terminó Fox la deuda pública era de 1.7 billones. Al término del gobierno de Calderón ya la deuda había aumentado a 5.2 billones. Más de 200%. Y ahora con Peña la deuda pública es de más de 10 billones. Estamos pagando nada más de intereses de esa enorme deuda 600 mil millones de pesos al año. Entonces, no se puede aumentar impuestos, ni se debe, no se puede seguir endeudando al país para financiar el desarrollo, para tener presupuesto, y tampoco se puede apostar a los gasolinas para tener recursos. De modo que no hay más que cortar de tajo con la corrupción. ¿Cuánto consideramos que vamos a obtener? Alrededor de 500 mil millones de pesos. El presupuesto es de 5 billones 300 mil millones. El Banco Mundial calcula que se roban los políticos corruptos y los traficantes de influencia el 20% del presupuesto. Más de un billón. Nosotros somos más moderados, casi conservadores, porque estimamos que se roban el 10%. Eso es lo que estamos calculando para nuestras cuentas. De todas maneras, son 500 mil millones de pesos. No hay ninguna banda que robe tanto. Son niños de pecho estos que presentan como los grandes delincuentes en comparación con los políticos corruptos del país. Entonces, vamos a contar con ese dinero porque no se va a permitir la corrupción. Hay quienes seguramente van a preguntar sobre los cómo. Está resuelto. El principal cómo es que el presidente no sea corrupto y no tolere la corrupción. Ese es el principal cómo. Hacerlo. Lo otro es que vamos a terminar con los privilegios. Vamos a cortar el copete de privilegios que hay en el gobierno. Vamos a reducir el costo del gobierno a la sociedad y con una política de austeridad republicana también vamos a reunir una buena cantidad de dinero. Con eso vamos a financiar el desarrollo. ¿Qué vamos a hacer? Impulsar actividades productivas, crear empleo, empleos algo muy especial atender a los jóvenes. Estamos haciendo el compromiso de que todos los jóvenes de México tengan garantizado el derecho al estudio y el derecho al trabajo. No van a ser rechazados los jóvenes como ha venido sucediendo de manera injusta y absurda y responsable a los jóvenes se les ha empujado a tomar el camino de las conductas antisociales. Vamos a atender a los jóvenes. Hay 18 millones de jóvenes en pobreza. No podemos enfrentar el problema de la inseguridad de la violencia sin atender a los jóvenes sin darles oportunidad de estudio y de trabajo. Vamos también a contratar así como lo estoy diciendo a los jóvenes desempleados. Vamos a crear una red de tutores con empresarios con dueños con dueños de talleres con dueños de comercio para que contraten a los jóvenes y la nómina la va a pagar el gobierno con el presupuesto público. Se les va a pagar a los jóvenes para que inicien como aprendices tres mil seiscientos pesos mensuales. Dos millones seiscientos mil jóvenes se van a tener garantizado el estudio con becas y trabajo. Lo resumo en una frase becarios sí sicarios no. Esto va a ayudar mucho para que se consiga la paz la tranquilidad en el país. Una diferencia entre los que gobiernan y nuestros y los adversarios nuestros con lo que nosotros planteamos una diferencia de fondo es que nosotros consideramos que la paz y la tranquilidad son frutos de la justicia que no se puede apagar el fuego con el fuego no se puede enfrentar la violencia con la violencia el mal hay que enfrentarlo haciendo el bien si se reactiva la economía si hay empleo si hay bienestar si se atiende a los jóvenes va a haber paz y tranquilidad en nuestro país eso en esencia en lo general es nuestro programa es nuestra propuesta está por escrito lo que les estoy diciendo de manera resumida y en el diálogo pues van a ir saliendo otras cosas muchas gracias 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 candidato gracias Manuel me gustaría comenzar partiendo de un principio que es el mismo con el que hemos comenzado con los demás candidatos de plantear que antes de ser políticos o antes de ser gobernantes o candidatos a la presidencia ustedes son seres humanos como nosotros y como todos los aquí presentes y eso nos enfoca un poco más en conocerte a ti como persona en un espacio libre de propaganda un espacio libre de discurso político y ya más adelante nos concentraremos un poco más en cuestionamientos específicos sobre tus propuestas más de 12 años en búsqueda de este puesto tan importante tú has dicho muy abiertamente que la tercera es la vencida ¿qué te hace a ti Andrés Manuel distinto en estas elecciones en comparación a las dos anteriores? ahora tengo más experiencia estoy más aflojado en terracería he recorrido más el país conozco más México desde luego conozco a la gente México son muchos Méxicos es un mosaico cultural nuestro país tengo más experiencia tengo más claro lo que aqueja a México lo que aqueja a la nación por eso esto que expuse de que el principal problema de México es la corrupción lo puedo probar porque lo he constatado lo he estudiado lo he analizado he buscado la explicación del porqué de la crisis de México por cierto encontré la mejor definición en un escritor John Tolstoy se los recomiendo él escribió en una ocasión de que un gobierno que no procura la justicia no es más que una banda de malhechores y eso es así de sencillo los que gobiernan son como una pandilla de rufianos entonces tengo ahora más experiencia ahora también hay más gente apoyándonos el movimiento es amplio es plural es incluyente tengo muy claro de que el problema no está abajo no está en los ciudadanos que el problema está arriba en la cúpula de poder que ni siquiera conviene pelearnos por la militancia partidista porque los que realmente mandan dominan aplastan a todos sin distinción de partido entonces que debemos de ser muy tolerantes convocar a todos los ciudadanos a participar no odiar no ver a quienes no piensan como nosotros como enemigos sino como adversarios no verlos como enemigos a destruir sino como adversarios a vencer todo eso es parte del aprendizaje muchas gracias candidato intentaremos ser breves con las siguientes preguntas para tener tiempo suficiente de abarcar varios temas con toda esta experiencia que ha ganado en el transcurso de los años al día de hoy ¿cuál piensas que es el perfil ideal que debería tener un presidente de nuestro país en el contexto actual de México? honestidad ahí está la clave de todo porque la corrupción no se da de abajo hacia arriba la corrupción se da de arriba hacia abajo en las familias en las colonias los barrios los pueblos de México hay una gran reserva de valores culturales morales espirituales no es cierto de que el pueblo de México sea corrupto por naturaleza hace poco recordé lo que contestó Peña cuando le dijeron que se opinaba de la corrupción y dijo que la corrupción era parte de la cultura del pueblo de México eso no es cierto eso es falso el problema está arriba entonces si el presidente es honesto los gobernadores van a tener que ser honestos los presidentes municipales también ¿y crees tú que basta con ser honesto para ser presidente? sí creo que es lo más importante en estos tiempos puede ser que en otros tiempos si no hubiese corrupción si no hubiese la impunidad que hay podría ser un agente eficiente un buen técnico un buen administrador público pero ahora se requiere más que nada la honestidad para desterrar la corrupción y se requiere gobernar con el ejemplo entonces si es muy importante el que el presidente sea honesto no olviden no olvidemos que tenemos un sistema presidencialista entonces incluso una costumbre de estar atentos pendientes a lo que hace el presidente los presidentes de ahora no dejan de ser tlatoanes tiene que ver con la tradición son decía don Daniel José Villegas monarquías sexenales entonces el comportamiento del presidente es muy importante por ejemplo no todo se puede hacer con dinero los cambios la transformación que nosotros planteamos no es nada más en lo material nosotros estamos planteando el bienestar material pero también el bienestar del alma y estamos planteando que se pueda cambiar el estilo de hacer política yo no voy a vivir en los pinos los pinos van a pasar a formar parte del bosque de Chapultepec yo voy a seguir viviendo en mi casa no me voy a subir al avión presidencial no voy a ofender a la gente un avión que compró Calderón para Peña que cuesta siete mil quinientos millones de pesos todo esto es importante no voy a andar rodeado de guardaespaldas no voy a utilizar al Estado Mayor presidencial el Estado Mayor va a pasar a formar parte de la Secretaría de la Defensa voy a ganar menos de la mitad de lo que gana Peña y voy por eso mismo a que se cumpla lo que ya está en la Constitución nada más que es letra muerta es un artículo empolvado nadie lo conoce el artículo ciento veintisiete de la Constitución establece que nadie puede ganar más que el presidente de la República pero ministros de la Corte magistrados senadores diputados los que están ahora de moda consejeros de organismos autónomos doscientos trescientos cuatrocientos quinientos seiscientos mil pesos mensuales eso no entonces sí va a ayudar mucho el que se actúe con honestidad y que se entienda que el poder es humildad y que el poder solo tiene sentido y se convierte en virtud cuando se pone al servicio de los demás Andrés Manuel el discurso que has usado en los últimos años ha sido prácticamente muy parecido me imagino que tú te considerabas una persona honesta en la elección pasada y te considerabas una persona honesta dos elecciones anteriores ¿qué hay nuevo en ti? ¿qué tienes por ofrecer en estas nuevas elecciones que sea distinto a las a las anteriores aparte de la honestidad que tanto mencionas? experiencia tengo experiencia más que con todo respeto y sin ser presumido que los otros candidatos yo fui jefe de gobierno de la Ciudad de México y entregué buenas cuentas en el tema que tanto preocupa en el tiempo que goberné la ciudad reduje la incidencia delictiva en 20% homicidios y son datos oficiales en 40% el robo de vehículo con violencia en 38% secuestros en general reduje la incidencia delictiva en la ciudad tengo esa experiencia y sé pues que hace falta atender las causas que han originado la inseguridad y la violencia tengo ahora también el apoyo de un grupo de especialistas en todos los campos de la vida pública tengo el apoyo de muy buenos economistas muy buenos abogados contadores médicos científicos es un equipo antes que otros no han hecho lo mismo otros candidatos nosotros ya presentamos un gabinete los que van a gobernar ya tenemos un plan de desarrollo que lo elaboraron integrantes de la sociedad civil de todos los partidos y también de ciudadanos sin partidos aquí en Monterrey nos ayudaron para la elaboración de ese plan el que coordinó ese trabajo fue pues un ex alumno del TEC Alfonso Rombo y otros técnicos que están aquí este entonces ahora me siento más apoyado de modo que vamos a ser un buen gobierno Andrés Manuel en el 2006 después de que la elección no se dio como tú esperabas saliera una reforma a hacer un bloqueo se dice que la deuda por ese bloqueo rebasa los 500 millones de pesos ¿qué podríamos esperar nosotros como mexicanos si no se da la elección en esta ocasión? Bueno lo de reforma se ha utilizado mucho para afectarnos se debería de hacer una reflexión objetiva si nosotros no actuamos de esa manera hubiese habido violencia aunque en los mensajes de nuestros adversarios digan lo contrario porque son muy mentirosos falsarios no se rompió un solo vidrio yo llevo muchos años en esta lucha y no se ha roto un vidrio porque nuestro movimiento ha sido es y seguirá siendo pacífico entonces ¿por qué fue lo de reforma? porque con todo respeto se robaron la presidencia a los de la mafia del poder y ya nada más termino y si no hubiésemos actuado así si hubiese desbordado el movimiento y iba a haber violencia entonces por eso decidimos hacer esa manifestación muy fuerte muy radical pero sin violencia pagamos los costos pero no se derramó sangre nadie perdió la vida y no fue poca cosa lo que hicieron los que se creen amos y señores de México se robaron la presidencia de la república porque Calderón no ganó sin duda entonces tuvimos que hacer eso ahora yo he dicho con mucha claridad porque no soy un ambicioso vulgar yo lucho por ideales lucho por principios no estoy obcecado con ser presidente eso es un medio no es un fin aunque algunos este piensen de otra manera yo tenía pensado en el 2012 en el Zócalo decir que me retiraron incluso hice el texto y voy a decir quise ser como Juárez como Madero como el general Cárdenas no pude o no me permitieron ser presidente de modo que me voy no voy a dejar de luchar hasta que me muera por mis ideales por mis principios pero ya no vuelvo a ser candidato a nada lo pensé y dije no vamos a la tercera la tercera es la vencida pero no terminé la idea nada más decirte esto muy breve por favor tengo dos caminos Palacio Nacional o Palenque Chiapas ok gracias Andrés Manuel en tus discursos constantemente nos hablas sobre esta mafia del poder has mencionado en algunas entrevistas que es un grupo de 30 34 personas que para ti son la cabeza de la política de este país pero tú tú fuiste priista tú fuiste perredista y estuviste muy cerca de estas personas estuviste muy cerca ¿qué cambió? ¿qué cambió? y ¿por qué decidiste que Morena fuera el camino? pues no he estado cerca de ello porque procuro mantener distancia porque no quiero que me roben la cartera o sea no he estado cerca de Salinas que es el jefe de la mafia del poder hablando en plata ¿no? además aquí estamos con jóvenes ¿no? aquí no estamos para dorarnos la píldora ¿ustedes les gusta que se hable como se dice con claridad la neta del planeta? sí eso entonces no tengo relación con ellos este también quiero decir que no los veo como enemigos son mis adversarios pero si tengo diferencias profundas porque yo creo que ellos son los responsables de la tragedia nacional en el caso de Salinas es a partir de su gobierno que empiezan a entregarse los bienes del pueblo de la nación a particulares y a sus allegados y yo les dejo de tarea de manera pues muy respetuosa que vean cómo creció en el periodo de Salinas la desigualdad se profundizó la desigualdad en el gobierno de Salinas por eso yo le llamo a Salinas el padre de la desigualdad moderna entonces si tenemos diferencias son dos planteamientos dos posturas dos proyectos distintos y contrapuestos pero no los odio ni siquiera estoy pensando que ahora que vamos a triunfar se van a tener que ir del país no los vamos a desterrar no es mi fuerte la venganza yo lo que quiero es justicia y se los explico también así de manera muy sencilla no queremos muchos mexicanos los que estamos en este movimiento que el gobierno esté convertido en un comité al servicio de una minoría rapaz el gobierno actual está secuestrado no es un gobierno que represente a todos el cambio que nosotros proponemos es que el gobierno represente a pobres y a ricos a las clases medias a todos que no sea un gobierno al servicio de un pequeño grupo que es lo que ha venido pasando entonces la gran reforma es que podamos rescatar al estado al gobierno y ponerlo al servicio de la sociedad gracias candidato mucho nos ha hablado también sobre las características en las que están en desacuerdo de sus contrincantes en esta en esta elección pero nos gustaría por un momento cambiar de tonalidad la plática y pues endulzarles un poco la cuchara y que nos dijera dos cualidades que ven ellos dos cualidades que ven en sus contrincantes para estas elecciones pues no veo cualidades la verdad no veo ninguna cualidad de ninguno estamos hablando de quienes aspiran a gobernar un país en crisis esto no es un asunto de ser buena gente o sea todos somos buena gente si nuestros vecinos nos piden que les demos un poco de café o de azúcar o de agua vamos pero esto es para gobernar un país entonces yo no sé cuáles cualidades las cualidades del candidato del PRI de ser cómplice de corrupción las cualidades de Anaya de formar parte de la partida o beneficiarse de la partida de los moches eso vale la pena explicarlo porque pasa de noche este no se conoce pero han llegado al descaro de que había una partida en el presupuesto que se le conoció como la partida de los moches para repartir dinero a diputados y a senadores y así conseguir los votos y esto tuvo que ver con Anaya y saben llegó a ser esa partida de 26 mil millones de pesos entonces cuáles son las cualidades a cuentas resumidas no encuentra ninguna cualidad no el del independiente el bronco sí el independiente de los ciudadanos no de la mafia del poder pero candidato la señora Margarita pues no lo expreso lo que en realidad pienso por respeto a ella ¿pero cualidades como persona? todas todos los seres humanos son buenos y gracias y ahora la pregunta del millón si Andrés Manuel López Obrador no estuviera contendiendo a la presidencia en este 2018 ¿por quién votaría? por Morena no 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 de los cuatro candidatos restantes de los cuatro candidatos restantes ¿por quién votarías? tendría que haber este otro candidato ¿no? no no caso hipotético y esta pregunta se ha hecho con todos los candidatos que hemos recibido y todos han contestado entonces cambian de ejemplo no este pues abstención abstención voto nulo voto nulo anular anularía su voto Andrés Manuel ya hemos conocido un poco sobre ti ahora yo creo que muchos de nosotros queremos saber sobre tus propuestas empiezo con la siguiente a mí me hace bastante ruido piensa descentralizar las secretarías del gabinete ¿qué implica esto? ¿para qué sirve? ¿por qué? ¿cuál es la necesidad? si nos pudieras explicar brevemente para que el crecimiento sea horizontal ¿qué ha sucedido en los últimos tiempos con la aplicación de este modelo económico llamado neoliberal? solo ha habido crecimiento en algunas regiones del país son como islas crece el Caribe la zona turística crece en ciudades turísticas del Pacífico crece en ciudades fronterizas crece en algunas ciudades del Bajío o la región del Bajío tienen tasas de crecimiento del 5 del 6 del 8 por ciento anual pero el resto del territorio no crece por eso el promedio de crecimiento es 2 por ciento algunas regiones crecen mucho y otras están bajo cero decrecen entonces nosotros buscamos que el crecimiento sea parejo horizontal y para eso es importante distribuir la inversión pública en todas las regiones de México ahora con el tren Toluca Ciudad de México y con el aeropuerto que quieren hacer o ya están haciendo en el lago de Texcoco en el Estado de México se está concentrando una inversión pública comprometida hacia adelante del orden de cuatrocientos mil millones de pesos nada más ahí cuánto invierte el gobierno federal en Chiapas en Oaxaca o sea en Oaxaca no ha invertido el gobierno federal ni siquiera lo que se gastó en hacer el galerón para guardar el avión de Peña Nieto que costó mil millones de pesos entonces que buscamos distribuir la inversión y esto se puede lograr de distintas maneras y un mecanismo o una forma es descentralizar el gobierno además ya no se pueden tener todas las dependencias federales en la Ciudad de México la Ciudad de México la gran Ciudad de México es muy vulnerable no sólo por sismos sino porque ya no hay agua y hay que descentralizar entonces lo que estamos planteando es que la Secretaría de Economía pues este esté aquí en Monterrey en Nuevo León que la Comisión Federal de Electricidad esté en Chiapas porque ahí están las hidroeléctricas que la Secretaría de Desarrollo Social esté en Oaxaca que la Secretaría de Educación Pública esté en Puebla que la Secretaría de Agricultura esté en Ciudad Obregón Sonora eso es lo que estamos planteando es un proceso pero lo vamos a conseguir y es para beneficiar a todo el país no seguir con la centralización Tienes un programa bastante amplio en cuanto al desarrollo social ¿de dónde vas a obtener estos recursos para implementar todos estos programas y ya que no vas a modificar impuestos incluso dices que los vas a reducir ¿cómo se logra esto? pues es lo que expliqué nosotros la fórmula es acabar con la corrupción acabar con los privilegios y todo lo que ahorremos destinarlo a financiar el desarrollo ese es el plan entonces estamos calculando que podemos liberar desde el primer año alrededor de 500 mil millones y con eso queremos financiar los proyectos que estamos proponiendo el darle becas a 300 mil jóvenes para que estudien en universidades en escuelas del nivel superior becas de 2 mil 400 pesos mensuales a 300 mil jóvenes y darle trabajo a 2 millones 300 mil jóvenes que ahora de manera despectiva se les llama niñis que ni estudian ni trabajan como si fuese culpa de ellos jóvenes que no han tenido oportunidad bueno darles trabajo como aprendices pagándoles 3 mil 600 pesos mensuales darle estudio y trabajo a 2 millones 600 mil jóvenes 110 mil millones de pesos si se roban 500 mil nos va a alcanzar y nos va a sobrar y que vamos a ganar con esto mucho porque vamos a jalar a los jóvenes si no lo jalamos nosotros lo jalan las bandas y los jóvenes toman el camino de las conductas antisociales es muy inhumano e irresponsable lo que ha hecho este gobierno corrupto de abandonar a los jóvenes y cuando los jóvenes porque no tienen opciones no tienen alternativas toman el camino de la violencia se les masacra se les acribilla nosotros no vamos a actuar así nosotros vamos a dar opción a los jóvenes no va a ser el uso de la fuerza no van a ser las medidas coercitivas lo que va a caracterizar la política de seguridad pública vamos a atender las causas vamos a que haya trabajo a que haya bienestar a que se moralice la vida pública y de esta manera vamos a conseguir la paz para todos pero si nos va a alcanzar estamos estudiando bien además no vamos a tener muchos programas actualmente el gobierno federal debe de tener 500 mil programas pero sin impacto social y todos estos programas mucho aparato burocrático todo se queda en el pago de sueldos para los altos funcionarios públicos que se va a combatir la corrupción hay que crear la comisión de la transparencia y tiene que ser autónoma sí y saben que acaba de resolver la comisión de la transparencia que el caso de Odebrecht una empresa brasileña que entregó sobornos y que entregó sobornos en México se mantenga en secreto que no se ventile el asunto es el instituto de la transparencia cuánto nos cuesta el instituto de la transparencia mil millones de pesos al año entonces si tenemos pocos programas pero eficaces nos va a alcanzar el presupuesto entonces de todas maneras estamos pensando como en 30 proyectos estratégicos pero vamos a priorizar o sea a ver tenemos 30 y liberamos o contamos con 500 millones ¿cuál es la prioridad? 1, 2, 3 y los jóvenes son prioridad en los 10 primeros o sea les diría joven campo vamos a rescatar al campo del abandono en que se encuentra porque en el campo no solo se producen alimentos hay una forma de vida sana buena parte de la crisis tiene que ver con el abandono al campo la desintegración familiar la migración entonces vamos a regresar al campo porque también como política y esto significa un cambio ya no vamos a apostar a comprar lo que consumimos en el extranjero vamos a producir en México todo lo que consumimos es un absurdo que el maíz es originario de México es una planta bendita que se da en las costas en los valles en la sierra en el calor en el frío estamos comprando maíz 14 millones de toneladas México es el país del mundo que más maíz compra en el extranjero ¿cómo no vamos a producir maíz y cómo vamos a estar comprando el frijol? estamos comprando el 90% del arroz que consumimos compramos la carne de res la carne de cerdo compramos leche compramos la madera compramos las gasolinas tenemos el petróleo se vende petróleo crudo desde hace 40 años no se construye una nueva refinería y estamos comprando las gasolinas porque es un negocio que tiene la mafia del poder así como existen los huachicoleros de abajo estos que ordeñan los ductos que se roban la gasolina así están los huachicoleros de arriba entonces ya no va a haber huachicol ni abajo ni arriba o sea ese es el cambio la siguiente pregunta hace un par de horas conocimos que el senado rechazó la propuesta del fuero si llegas a ser presidente de México y no tienes mayoría en el congreso en la cámara diputados y el senado ¿cómo le vas a hacer para llevar a cabo esta propuesta que seguramente está en tu en tu plan? bueno estamos pensando tener mayoría en el congreso este yo ya estoy llamando a que se nos dé la confianza que se vote parejo que no sólo es ganar la presidencia sino ganar también la mayoría en la cámara de diputados en la cámara de senadores por esto yo creo que lo vamos a lograr que vamos a tener el apoyo completo de los ciudadanos que porque no es una elección por una persona no es saber quién va a ser diputado a ver quién va a ser senador es una elección para transformar al país es un programa para que las cosas de verdad cambien la elección es quieres más de lo mismo o quieres un cambio verdadero es cambio sí o cambio no entonces estoy seguro que la gente nos va a dar la confianza y tenemos el compromiso de quitar fueros y de quitar privilegios o sea ese es un compromiso entonces políticamente en el caso de que no tengamos mayoría en el congreso yo voy a estar planteando de que se terminen los fueros y los privilegios y voy a insistir en que se modifique sobre todo el 108 constitucional para que el presidente en funciones pueda ser juzgado por delitos de corrupción porque ahora goza de impunidad entonces son de los planteamientos centrales para que se logren los cambios en el país la reforma energética se habla de que va a traer muchísima inversión millones de dólares que ya hay empleos actualmente funcionando alrededor de esto y que más adelante habrá más que sigue con la reforma energética bueno primero se va primero no es cierto de que esté llegando inversión y que se estén generando empleos aquí seguramente hay este alumnos jóvenes de ciudad Carmen de Villahermosa de Coatzacoalcos de Poza Rica que les platiquen cómo están esas zonas petroleras completamente en crisis no hay inversión no se están perforando pozos no se puede extraer petróleo si no se perforan los pozos obviamente no hay empleo hay una situación muy crítica en toda la región petrolera de México nos han hecho creer de que viene la inversión extranjera ahí viene la dolariza dicen pero no ha llegado nada este al contrario un dato duro estamos extrayendo un millón ochocientos mil barriles diarios lo mismo que se extraía que se producía de petróleo hace cuarenta años o sea va en picada la producción petrolera pero no es eso a causa de que haya ahora nuevas energías y que se está apostando no ojalá ese sería el camino claro las energías alternativas que hay que impulsarlas porque no podemos solo pensar en las energías no renovables no nos podemos acabar el petróleo además es un patrimonio de las nuevas generaciones tenemos que cuidarlo pero apostarías por las nuevas energías claro que sí claro este tenemos que llevar a cabo esa transición tenemos que cuidar el petróleo porque es un recurso repito no renovable pero no es que se esté cayendo la producción petrolera porque ahora hay más energía eólica este o solar eso no no es así es porque no hay inversión no se están perforando los pozos se dejó caer la industria petrolera vamos a tener nosotros que actuar de emergencia porque si sigue esta tendencia si se sigue cayendo la producción petrolera podemos llegar al extremo de importar crudo como estamos importando gas es una tragedia todo insisto por la corrupción porque a estos funcionarios responsables lo único que les ha importado es hacer negocio no han impulsado en general la producción de México no se puede sacar adelante un país sin producción no hay producción no hay empleo no hay bienestar eso no les ha importado no han fomentado el desarrollo lo único que les ha importado es comprar gasolina ¿saben de cuánto es el negocio de la compra de la gasolina? 500 mil millones de pesos al año por eso la gasolina en Estados Unidos cuesta de 11 a 13 pesos y en nuestro país la más barata más de 18 pesos en Guatemala no tienen petróleo y es más barata la gasolina que en México entonces por eso no quieren construir las refinerías y todavía quieren decir o justificar el atraco haciendo creer de que no es negocio construir refinerías esto es de sentido común ¿cómo no va a ser negocio darle valor agregado a la materia prima? ¿por qué si no es negocio siguen construyendo refinerías en Estados Unidos? aquí tenemos seis refinerías aquí cerca está la de Cadereita que está operando al 35% de su capacidad seis refinerías en Estados Unidos tienen 150 refinerías no es que tienen el negocio de la compra de la gasolina tienen el negocio de la compra del gas tienen el negocio de la compra de los alimentos entonces necesitamos entonces necesitamos revisar estas reformas estructurales sin cometer ninguna arbitrariedad siempre actuando con legalidad pero necesitamos revisar los contratos que hicieron a partir de la reforma energética para que podamos decir si esto beneficia a la nación si esto es bueno para la nación no es un asunto ideológico no es un asunto político es de juicio práctico es decir si es negocio para la nación vámonos adelante si no es negocio para la nación y es nada más negocio para unos cuantos pues lo tenemos que revisar corregir y tenemos que iniciar procesos legales Andrés Manuel en una pregunta hipotética que te quiero hacer un minuto para responder tu relación si llegas a ser presidente de México ¿cómo sería la relación con los países del norte? un minuto muy buena pero ¿cómo sería? ¿qué habría? miren no puede ser mala porque tenemos con Estados Unidos 3.185 kilómetros de frontera o sea por geopolítica además por cultura todos los que viven en la zona fronteriza de México siempre han convivido en armonía con los que viven del otro lado de la frontera pero además por convenir así a la economía al comercio o sea tenemos que mantener una muy buena relación con el gobierno de Estados Unidos voy a convencer a Donald Trump lo voy a hacer entrar en razón de que la mejor política bilateral la mejor relación que podemos tener debe fincarse en la cooperación para el desarrollo que si nos ponemos de acuerdo y llevamos a cabo proyectos de desarrollo en México y también proyectos en Estados Unidos de manera conjunta vamos a enfrentar los problemas de migración y de violencia o sea no se van a resolver los problemas con muros no se resuelven los problemas militarizando la frontera mucho menos ofendiendo a los mexicanos va a tener el señor Trump que respetarnos porque nosotros siempre lo vamos a respetar y vamos a tener una actitud de mucho respeto tanto al gobierno de Estados Unidos como al gobierno de Canadá muchas gracias candidato vamos a pasar a una dinámica muy rápida es la la última parte de este segundo bloque antes de pasar a las preguntas del público les recordamos si tienen alguna pregunta mandarla vía Twitter con el hashtag actúa MX en esta dinámica yo le voy a decir temas y lo que queremos es que nos conteste con una pregunta o una frase muy corta seguridad es necesario pobreza duele corrupción lastre pena de muerte no legalización de las drogas consulta eutanasia sí aeropuerto ciudad de México no experimentación animal análisis reforma educativa cancelarla equidad de género respeto reforma energética revisarla plurinominales quitarlos aborto consulta ley de seguridad interior no hace falta fuero quitarlo seguro popular hacerlo efectivo matrimonio igualitario libertad telecán 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 necesaria pensión expresidentes quitarlas partidos políticos moralizarlos amnistía consultar consultarlo revocación de mandato aplicarla candidaturas independientes que sean auténticas seguridad necesidad sentida reducción de salario a servidores públicos de acuerdo procuraduría autónoma autónoma de la mafia pobreza ya lo dije duele jóvenes frescura inteligencia amor méxico lo mejor del mundo actúa 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 pues sí gracias muchas gracias vamos a pasar a la última sección de esta entrevista que son las preguntas del público muchas gracias comenzamos en temas de seguridad pati nos pregunta cuál es su plan en concreto para garantizar la seguridad de los estudiantes mexicanos bueno ya hablé de atender las causas que considero que esto es muy importante y también para garantizar la seguridad de los jóvenes y de los ciudadanos en general voy a ocuparme personalmente de atender el asunto el problema de la inseguridad y de la violencia todos los días como lo hice cuando fui jefe de gobierno voy a tener un acuerdo con el gabinete de seguridad desde las seis de la mañana incluidos sábados y domingo yo voy a recibir el reporte el parte de la policía del ejército para saber qué sucedió en todo el país en las últimas veinticuatro horas y vamos a tomar decisiones no voy a delegar este asunto voy a ser presidente y voy a ser también como lo establece la constitución y la ley reglamentaria de las fuerzas armadas voy a ser comandante supremo de las fuerzas armadas gracias candidato bueno varios usuarios tienen esta pregunta a qué se refiere con amnistía quiénes se verán beneficiados y cómo se verá dentro del ámbito internacional sí mire es un tema polémico yo recorro todo el país conozco todo México todos los municipios de México los conozco los he visitado más de una vez entonces me toca ir a regiones donde hay mucha violencia he visto cosas que preocupan mucho acabamos de tener derechos lamentables de la desaparición de una manera cruel de jóvenes en Jalisco y así en todo el país no ha funcionado la estrategia que se ha aplicado desde hace 10 12 años desde que Calderón le pegó un garrotazo a lo tonto al avispero y declara la guerra al narcotráfico o sea en el país hay mucha violencia 230 mil asesinatos 36 mil desaparecidos son cifras muy fuertes más de 100 mil víctimas de la violencia es decir los familiares que sufren por la violencia más de un millón de víctimas 70 homicidios diarios en el país hoy en la mañana les decía yo a los banqueros de que en los sismos perdió en la vida desgraciadamente 400 seres humanos un poco más de 400 pero son los que pierden la vida cada semana por la violencia entonces tenemos que buscar todos los medios para conseguir la paz la guerra es la peor de las tragedias humanas no podemos acostumbrarnos a esto no podemos perder nuestra capacidad de asombro y de preocupación entonces ¿qué vamos a hacer? vamos a buscar todas las formas para garantizar la paz vamos a ganar el día primero de julio y en todo el tiempo que sea presidente electo hasta el primero de diciembre en este intervalo de tiempo vamos a llevar a cabo una consulta amplia con especialistas con personalidades de el mundo estoy invitando por anticipado por cuestiones de agenda al papa francisco voy a invitar al secretario general de naciones unidas voy a invitar al secretario general de amnistía internacional voy a invitar especialistas y vamos a analizar todo aquí se mencionó en una de las preguntas lo de la legalización de la droga o sea yo no quiero que dejamos dejemos ningún tema sin analizar nada más quiero que se entienda que en el caso de la amnistía no significa impunidad porque de manera muy burda politiquera mis adversarios han manejado esto diciendo que yo lo que quiero es sacar a los delincuentes de la cárcel a los criminales de la cárcel no yo lo que quiero es que analicemos todas las posibilidades nada más les voy a dar un dato en la montaña de Guerrero que es la región más pobre de México ahí los campesinos indígenas siembran amapola y lo hacen para comer y en una plática con ellos en una ocasión les decía bueno y los riesgos que tienen porque les van a meter a la cárcel por esto licenciado sembramos esto y de esto comemos porque no tenemos otra opción pero si nos meten a la cárcel tenemos el seguro que significa que en la cárcel vamos a tener comida entonces ¿qué vamos a hacer con ellos? ¿por qué no atenderlos? ellos están infringiendo la ley pero vamos a darles una opción vamos a dar una alternativa ¿cuántos jóvenes están en las cárceles? las cárceles están llenas de jóvenes muchos inocentes entonces vamos a revisar esto bien y vamos a aplicar una virtud de los seres humanos el perdón hay un caso licenciado le pido que seamos breves con las respuestas por favor nada más termino el caso de El Salvador ahí se enfrentaron fue por cuestiones políticas ideológicas una guerra miles de muertos campesinos soldados empresarios llegaron al extremo de asesinar en plena homilía a Monseñor Romero que ahora es mártir héroe de El Salvador y en un momento de lucidez ese pueblo se planteó que se podía hacer la paz y se logró la reconciliación nosotros necesitamos para México reconciliarnos lograr la paz Andrés Manuel la siguiente pregunta la hace Edel y yo creo que varios de nosotros estamos interesados en su respuesta ¿cómo se incentivará el desarrollo de ciencia y tecnología en el país fuera de aumentar el presupuesto? ¿y esto cómo hará que los científicos nacionales prefieran quedarse en México a emigrar al extranjero? darles facilidades este a científicos para que puedan desarrollarse en el país que no tengan que abandonar México se está trabajando ya en un plan para la innovación para el desarrollo científico y tecnológico es parte de lo que contempla el programa al que hice mención ¿habría una secretaría de ciencia y tecnología o no sé cómo se está implementando en algunos estados? vamos a que el CONACYT funcione bien este esa es su responsabilidad este como institución gubernamental apoyar fomentar el desarrollo de la ciencia y de la tecnología nos pregunta Oscar en caso de ganar la elección y tener la mayoría del congreso ¿qué garantías le dará al pueblo mexicano de que no no habrá una reforma al artículo 83 no reelección son varias cosas primero yo tengo principios tengo ideales estoy en contra de la reelección no acepto la reelección yo voy a gobernar seis años dije ayer antier de que vamos a sentar las bases del nuevo país de la patria nueva en seis años porque voy a trabajar vamos a trabajar en equipo 16 horas diarias hice referencia me tardo en responder porque no hablo de corrido hice referencia a San Benito que observó que los monjes se la pasaban mucho tiempo en la meditación y él dispuso de que ocho horas para pensar ocho para trabajar y ocho para descansar entonces como ya nosotros no tenemos mucho que pensar ya sabemos lo que se tiene que hacer pues van a ser ocho para trabajar digo dieciséis horas ocho para trabajar y las ocho de pensar también van a ser para el trabajo entonces vamos a hacer doce años de gobierno en seis nada más nada más este no va a haber reelección ahora hay un spot asqueroso este que dice que vamos a ser como Chávez y que este me voy a quedar catorce años este pues no son seis años y es un asunto de principios y no va a haber ninguna reforma en ese sentido gracias yo creo que pasamos al final de nuestra entrevista por cuestiones de tiempo para finalizar Andrés Manuel yo te quiero recordar que este primero de julio vamos a hacer alrededor de catorce millones de jóvenes los que vamos a votar un aproximado del treinta por ciento del electorado aquí tenemos presentes como comentábamos al inicio a mil ochocientos más todos los que nos están viendo a través de redes sociales y pues conocerte es importante para definir nuestro voto por lo que para finalizar te invitamos a a que nos digas por qué eres la mejor opción y por qué deberíamos votar por ti bueno llevo muchos años luchando por mis ideales por mis principios yo soy originario de un pueblo de Tabasco Tepetitán allí estudié la primaria no había secundaria salí a estudiar la secundaria a Macuspana luego la preparatoria a Villahermosa estudié la universidad en la ciudad de México lo pude hacer porque conté con una beca nos daban alimentación nos daban hospedaje en la casa del estudiante tabasqueño soy licenciado en ciencia política regresé a mi estado natal y el primer trabajo que tuve en la administración pública fue de director del instituto nacional indigenista trabajé seis años en comunidades indígenas y aprendí a trabajar para los pobres en las comunidades ahí nació el mayor de mis hijos el último trabajo en el gobierno fue en la ciudad de México como jefe de gobierno y no he cambiado siempre he pensado en todos creo que en el gobierno se debe atender a todos se debe respetar a todos se le debe de tener consideración a todos el gobierno es de todos a diferencia de los partidos como su nombre lo indica partido es una parte el gobierno es todo pero también siempre he tenido más preferencia por los humildes por los pobres y no voy a cambiar creo que podemos todos darle la mano al que se quedó atrás para que se empareje y que caminemos juntos eso ofrezco ofrezco honestidad ofrezco experiencia y ofrezco mi profundo amor por el pueblo es un amor sincero yo creo en el amor en el amor a la naturaleza en el amor a la familia en el amor a la patria y en el amor al prójimo si tuviese que definir qué es lo social o qué es lo que se puede considerar como justicia y cómo resumirlo diría que es el amor al prójimo que tiene que ver con el pensamiento de toda la vida yo reconozco que aquí en el tecnológico se enseña con dimensión social hace poco terminó un rector aquí en el tecnológico David David Noel que escribió un libro que se los recomiendo que se llama la hipoteca social es un libro extraordinario o sea que hay que leerlo este aquí aprovecho para agradecerles a ustedes esta invitación esta institución que fundó don Neuqueño Garza Sada de esta institución salieron dos personajes que yo admiro y respeto Maquio y Luis Donaldo Colosio muchas gracias gracias muchísimas gracias muchas gracias candidato recibimos en el escenario Luis Lauro Torres el expresidente de la federación de estudiantes y a Diego Cázares el ex coordinador general de Actúa muchas gracias candidato por estar aquí con nosotros los estudiantes del TEC de Monterrey nosotros sabemos que los jóvenes podemos decidir el rumbo de esta elección del primero de julio y el TEC de Monterrey tiene bien puesta la camiseta por México y queremos saber si usted se pone la camiseta del TEC de Monterrey me la pongo un aplauso por favor a ver vamos ahí está un aplauso un aplauso por favor de igual forma Diego Cázares hace entrega de un reconocimiento a nombre de los estudiantes del TEC de Monterrey y así despedimos el foro muchas gracias por acompañarnos nos vemos en el foro que sigue muchas gracias y buenas tardes gracias 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 por ver el video.